Hola gente, ¿cómo les va? Esto se lo hicimos a la gente de SH Herrería, que son los que me están armando el kit de galpón, que les vamos a mostrar el video paso a paso como lo armaron. Ya está casi pronto, quedan dos detalles. Y les vamos a mostrar todo el video, la verdad, trabajaron espectacular. Esto es una caja de un camioncito, que creo que era un Jack. Le hicimos todo el chasis en PNU. Cajón, enganche regulable, tiene un kit de 5.000 kilos, rodado 16, con freno eléctrico. Le pusimos el cajón y quedó una chata bastante generosa para cargar, ya que ellos hacen todo tipo de herrería y albañalería también, ¿no? Les va a servir para todos, convirtieron la camioneta en un camión. Bueno, las barandas son rebatibles. Le pusimos dos rampas de 2.50 metros, porque eventualmente van a llevar algún auto y las medidas del trailer de la caja no lo permite, entonces le hicimos dos rampas bien largas para que puedan cargar acá arriba. Ellos son los que nos están haciendo el galpón de S.H. Herrería. Curices jóvenes, emprendedores, como a mí me gusta, que le dan para adelante, laburan de sol a sol y están creciendo de a poco, así que muchachos, vamos a apoyarlo. Vamos a poner el Instagram de ustedes. Es S.H. Herrería Alta Performance. Ahí lo vamos a escribir en el video. Nos vemos.